Bueno, el paro salió por asamblea, donde votaron los docentes, y bueno, el paro sería el 6 y el 7, y el 8 en adhesión al paro internacional por el Día de la Mujer. En la asamblea, lo que fue la votación, ¿la medida de fuerza se decidió por unanimidad? ¿Qué porcentaje de votos a favor tuvo? Sí, votaron más de 30.000 docentes y 29.000 votaron por paro. Y la mayoría coincidió en un paro de 72 horas con esta modalidad, 6 y 7, en rechazo, digamos, al no haber una oferta contundente, y el 8 por el Día de la Mujer. Bueno, recordemos a toda la población, ¿cuáles son los motivos por los cuales se lleva a esta medida de fuerza? Bueno, como todos los años, nosotros esperamos que en febrero se inicie la paritaria. Este año es como que teníamos una expectativa mayor, precisamente por ser un año electoral. Es más, se inició en tiempo y forma, porque la primera convocatoria fue el día 5 de febrero. Pero bueno, se tomaron unos cuantos días, hasta que volvieron a llamar, ya siempre al límite, la última semana de febrero, y con una oferta que no convenció, porque lo que se intenta es seguir aplicando la cláusula gatillo, pero totalmente distinto al año 2018, y no hubo un porcentaje como se hace otros años para comenzar. ¿En qué consiste la propuesta que hace el gobierno a los reclamos salariales de los docentes? Bueno, ellos proponen esta cláusula gatillo diferente porque sería sobre el básico, que nuestro sueldo se compone del básico, antigüedad, otras remuneraciones que son aumentos que se van dando así año a año, pero que no pasan al básico. Entonces, el básico siempre es lo más bajo que tenemos. Entonces, sería sobre el básico y de acuerdo a la recaudación de impuestos, que el año pasado iba acorde a la inflación. Entonces, nosotros durante el año, al final del año, vimos la diferencia. Desde cuando empezamos en diciembre de 2017, a diciembre de 2018, hubo más de un 40% de aumento. Y habíamos iniciado con un 18% en marzo, y después, a partir de julio, se fueron haciendo los reajustes de acuerdo a la inflación. Y bueno, así llegamos ahora. En marzo se cobraría la última parte del tramo del año 2018, pero bueno, el incremento se notó, digamos, en un año. Pero de esta manera se complica el panorama, porque si el gobierno un mes dice que no hubo la recaudación que ellos esperaban, no nos darían ese aumento. Y recordemos que, bueno, que las expectativas para lo que es inflación para el 2019 no bajan de lo que fue el 2018. Exactamente. O sea que estamos frente a un panorama complicado, porque si bien a veces nos comparan con otras provincias, y Santa Fe, digamos, está dentro de una de las provincias donde, bueno, están mejor pagos los docentes, pero bueno, eso también es fruto de la lucha y de lo que nosotros como gremio venimos insistiendo hace años y conquistas que se han logrado, y que bueno, que hoy no queremos perder, porque si hoy nos frenamos en esto, estamos en las mismas condiciones que las otras provincias. Y bueno, y al no haber una paritaria nacional donde se establezca un piso, no un techo, un piso que todas las provincias paguen lo mismo, eso también genera todos estos inconvenientes porque no todas están en las mismas condiciones. Después de lo que es la medida de fuerza de la semana próxima, ¿hay algún día que ya está fijado para volver a reunirse con referentes del gobierno para discutir este tipo de situaciones? No, en realidad lo que se espera es que ellos, en realidad nosotros esperamos que antes del martes, que fue a la asamblea el día lunes, se vuelva a llamar, o sea, se haga una nueva oferta, pero no, no pasó nada, y bueno, ahora estamos esperando que ellos convoquen, ellos son los que tienen que mejorar la oferta y volver a llamar. Mientras tanto, el paro ya está decretado para, bueno, esos tres días y continúa la semana siguiente, el 12 y el 13. Después de ahí, el MAS evaluaría cómo seguimos. En cuanto al nivel de adhesión, ¿el paro creen que va a ser total? Yo pienso que si el paro salió por votación de los compañeros, que son los que están disgustados, debería ser total. Si sobre un total de más de 30.000 votantes, 29.000 rechazaron, imagínate que el porcentaje debería ser de casi un 100%. Bueno, entonces recordemos, medidas de fuerzas tomadas por el gremio próximo, miércoles 7 y jueves 8, medida de fuerza en reclamos salariales, viernes 8 por adhesión al paro por el Día Internacional de la Mujer y continuaría la semana próxima. Sí, en realidad el inicio sería el lunes 11. El lunes 11 es el inicio de clases y bueno, después esa semana va a haber dos días de paro y después estaremos a la espera de ver qué sucede, si hay una nueva convocatoria y cómo lo resolvemos.